Nuevo estado de alarma en la Comunidad Valenciana que nos obliga a permanecer en casa de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana con el fin de frenar el aumento de casos provocados por el COVID-19. Los servicios sanitarios comienzan a saturarse y vuelta a empezar. Enfermería sigue al frente de esta batalla contra el COVID-19 y lo hace mediante cursos a docentes como lo que se realizó en Almoradí y en Agost o servicios como PequeCovid en Castellón. Si quieres enterarte de más movimientos y más consejos que ofrece Enfermería a la población, no te pierdas este informativo del mes de octubre. Antes, sumario. Dos municipios alicantinos vuelven a confiar en los profesionales de la salud del Colegio de Enfermería de la provincia para formar a sus docentes en la prevención y detección de la COVID-19. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cuenta con dos nuevos miembros numerarios, Antonio Martínez y José Verdú, que contribuirán al desarrollo de la investigación científico-enfermera. Atiende a los pacientes pediátricos que deben realizarse una PCR, un espacio concreto para que se les tome la famosa muestra a los más pequeños de la casa en un espacio acorde a su edad. El Colegio de Enfermería de Alicante se convierte en un aval para la formación de los trabajadores públicos de las localidades de la provincia y muestra de ello es Agost y Almoradí, que contaron con la organización colegial para ofrecer un curso a docentes contra la COVID-19. La salud nos acompaña toda la vida. Con esta frase quiso Montserrat Angulo, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, enfatizar sobre la importancia de la enfermera escolar en los centros docentes como una manera de empezar a educar en salud desde bien pequeños. Lo hizo en la presentación del curso sobre actualización en COVID-19 en el entorno escolar, dirigido al profesorado de los tres centros educativos de Agost. El curso gira en torno a la vuelta a las aulas con seguridad y cómo actuar ante la sospecha de un caso. Una colaboración entre administraciones que valoraron positivamente. La voluntad que han tenido desde su alcaldía en contar con el Colegio de Enfermería para ofertar un curso hacia los profesores y de los colegios del pueblo de Agost para mejorar y prevenir con el tema de la pandemia y del COVID y la vuelta al cole. En Almoradía hay cinco colegios y dos institutos para los cerca de 5.000 alumnos en edad escolar que tiene el municipio. En este caso, la organización sigue con la formación para docentes con el fin de prevenir casos positivos de COVID-19 en las aulas. Es un pueblo más que se suma a esta iniciativa del Colegio de Enfermería y creemos que al final, poco a poco, los ayuntamientos se van copiando, las buenas ideas se van copiando. Entonces, es importante que Almoradí, aquí en la Vega Baja, sirva de ejemplo para que le sigan otros ayuntamientos de la zona. De lo que no cabe duda es que Enfermería es un aval en conocimientos y del cuidado de la población. Creo que es muy importante la colaboración en estos momentos de un sector tan importante para un municipio como Almoradí. Ponerlos en contacto, dirigidos, formados por el Colegio de Enfermería en este caso. Profesores que ahora mismo tienen una carga también por la falta de la figura de esa enfermera en los distintos centros, enfermera o enfermeros, dentro de los distintos centros educativos. La enfermería está luchando contra este virus desde primera línea de batalla, segunda y siguientes filas, pero en cualquiera de ellas, en todas, no decae en transmitir un mensaje y es que esto lo tenemos que parar todos unidos. Los alumnos de cuarto de enfermería de la Universidad Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón serán los últimos en pisar los pasillos de este centro docente y también serán los encargados de poner el broche de oro a una larga trayectoria formativa en enfermería que cierra y que forma parte ya de la historia de la provincia de Castellón. Después de nueve promociones de lo que antiguamente se conocía por ayudantes técnicos sanitarios, 33 promociones de diplomados en enfermería y ocho cursos de grado en enfermería, la Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón colocará el cerrojo a más de 50 años de formación en enfermería. Un sello que pondrán los alumnos de cuarto al culminar el curso que acaban de iniciar en lo que ha sido un proceso duro y triste, tal y como asegura la actual dirección. Lo complicado de esta situación deriva pues un poco de que realmente no se está produciendo una integración sino un cierre de la escuela. Vamos a desascribirnos de la Universidad de Valencia para cerrar el ciclo que se ha llevado a cabo durante más de 50 años. Una gran parte de los profesionales de la salud que trabajan en el Hospital General Universitario de Castellón procede de la Escuela de Enfermería y buena parte de ellos ocupan importantes cargos de responsabilidad. Soy de la cuarta promoción de diplomados universitarios en enfermería. Siempre lo he considerado un poco como mi casa, tanto la escuela como el hospital y ahora que si lo cierran se me hace un poco triste el quitar una parte de mí. A ellos les toca ahora echar el cerrojo asumiendo la responsabilidad que esto conlleva. Te da pena porque ves que los profesionales y los profesores que tenemos son muy buenos y siempre se ha hablado muy bien de la escuela y da pena que se cierre la verdad. Conocimientos que han pasado de generación en generación, nervios, alegrías y todo tipo de emociones ha albergado este centro universitario que cierra sus puertas pero deja un legado abierto que caracteriza a la enfermería de Castellón. La matrona Soledad Carregui y su compañero, el ginecólogo ya jubilado Manuel Fillol, llevan años trabajando por la implantación de casas de nacimiento en exas a centros hospitalarios. Como ellos mismos aseguran, el proyecto siempre quedaba archivado hasta que en octubre de 2020 ese proyecto sale del cajón y les coches dan luz verde a esta proposición no de ley. Es el momento de la aprobación de la proposición no de ley que autoriza la creación de centros de nacimiento en la sanidad pública valenciana. Queda aprobada por 10 votos a favor y uno en contra la PNL debatida. Es tracta d'uns centres que vendrien a millorar i humanitzar l'embaràs, el parc i el puerperi, tot allò que les comares duen a terme. La infermeria ha celebrat el pas endavant que ha donat. Un dia històric per a nosaltres, com a col·lectiu, com a matrones, com a mares inclús, perquè una cosa que hem lluitat durant tant de temps, sembla un poc difícil que avui se materialitzi i que quasi tots els grups parlamentaris hagin votat a favor. Estic contentíssim, perquè encara que estic jubilat, ho porten a l'ànima i penso que tota la feina que hem fet durant tants anys ha fructificat i ha arribat a bon lloc. Des del Consejo d'Infermedia de la Comunitat Valenciana i des dels col·legios professionals d'Alicante, València i Castelló, donem l'aporto. I, per suposo, les matrones estem molt orgullosos de que aquest tipus de projectes se siguin adelante. Las competencias de la matrona en el parto de bajo riesgo están totalmente demostradas. La proposición en esta ocasión ha sido proposada pel Grup Parlamentari de Compromís que ha celebrat el suport de quasi tots els grups polítics. Una excel·lent noticia per a les dones i encara millor que siguen les professionals sanitàries les que estiguen lluitant en cor i ànima per fer-nos reflexionar a les administracions públiques. Les associacions de comares es mostren satisfetes i empoderades com a infermeres, com a dones i com a mares. Estem molt contentes, creiem que això és un fet històric i importantíssim per a la professió. Les matrones són les que atenem els parts mentre discurrísem per la normalitat, però tenint competències i formació per a detectar el desviament d'això, estem molt satisfetes. Un dia per a recordar per dones, mares, famílies, però també per comares, que poc a poc està aconseguint els objectius de la professió i de la campanya que pretén empoderar a la infermeria Nursing Now. El CECOBA, conjuntament amb els colegis de l'Enfermeria de Alicante, Castelló i València, aproveta la publicació de la regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, uso i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris de uso humano per part de infermeres i infermeros en la Comunitat Valenciana, per a pedir que es que siguin dando pasos para conseguir una autonomia plena, con más calidad y con plenas garantías de una continuidad de los cuidados de las enfermeras en este ámbito. La entidad colegial desea avanzar hacia la modificación de la conocida ley del medicamento para que la enfermería tenga competencias plenas como las que tienen odontólogos y podólogos. Las enfermeras solicitan poder indicar, usar y autorizar todos aquellos materiales y productos para llevar a cabo la prestación de los cuidados. Para ello, el CECOBA insta a los responsables sanitarios autonómicos a que trabajen para que desde el Ministerio se avance en ese sentido. Además, de otro lado, esto permitiría mayor agilidad a la atención sanitaria ya que los pacientes no tendrán que ir al médico para muchas de las actuaciones que ahora van a poder hacer las enfermeras. El CECOBA junto a los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia se muestra desconcertado por el contenido del comunicado del Consejo Autonómico del Colegio de Médicos Valencianos, en el que habría cierto recelo a que enfermería pueda actuar en ámbitos para los cuales tiene plenas competencias legales como la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, por lo que las enfermeras no invaden competencias de otros profesionales o la gestión de la transformación de la atención primaria y comunitaria del Sistema Valenciano de Salud por una comisionada enfermera, la cual, como profesional de enfermería, tiene plena capacidad técnica y científica y formación gestora para esta función. El CECOBA se dirige a los firmantes del comunicado, comprendiendo así que no es una opinión de todos los médicos y les invita a destensar la situación atendiendo a la legalidad de sus competencias y a considerar que la relación entre médico y enfermera ha cambiado con respecto al pasado, con el objetivo siempre de ayudar en la salud al ciudadano. Para ello se refiere a las palabras que se encuentran en el mismo comunicado y que hace referencia a que se debe trabajar al unísono en la labor asistencial sin interferir en las funciones inedentes a cada colectivo. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha recibido dos nuevas incorporaciones en su equipo y vienen a engrosar los conocimientos científicos en sus dos respectivos campos. Conozcamos mejor a Antonio Martínez y José Verdú. Hace 24 años que Antonio Martínez se convirtió en enfermero y durante ese periodo ha ejercido su profesión de forma asistencial, docente e investigadora. Una dilatada experiencia laboral que le ha servido para obtener la medalla que le acredita como nuevo miembro de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Muy emocionado porque realmente es un honor que mis compañeras y mis compañeros me hayan admitido por mi tarjeta profesional y por mi experiencia, además entre docente y asistencial y estoy muy orgulloso. Para nosotros es muy importante el ir aumentando y engrosando las filas de esta prestigiosa institución como es la Academia de Enfermería, algo que durante tantísimos años hemos peleado por ella y ahora tenemos es una realidad y cada vez tenemos miembros con un prestigio específico. Como docente es una persona que tiene un carácter muy especial y unas capacidades muy importantes para transmitir conocimientos, especialmente en todo lo que supone la simulación con muñecos y con las salas que tenemos ahora virtuales para que los estudiantes puedan aprender y formarse. Para el secretario de la Academia de Enfermería es una incorporación muy especial. Lo tiene como estudiante, por tanto, como aquel que dice personalmente, cierra un ciclo. Se considera heridiólogo. En su discurso analizó el por qué enfermería es líder en el cuidado y cura de las heridas. Un perfil idóneo para ocupar un puesto en la Academia de Enfermería con la que hace un simil. Pues yo voy a ocupar la letra H de heridas y un poco pues representar a este colectivo que son muchas personas de la enfermería que se dedican a tratar pacientes y cuidadores de pacientes que están relacionados con las heridas. Después de formarse en otras áreas, Verdú afirma que se convirtió en enfermero tarde. Sin embargo, sus buenas notas le llevaron pronto a encaminar su carrera por donde él deseaba, hacia la docencia e investigación. Aportaciones que van en sintonía con el espíritu de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que en menos de año y medio, desde que la organización iniciara su trayecto y en medio de una pandemia, sigue dando pasos. Hemos ido poco a poco creciendo y bueno, y ahora lo que toca es preparar el año que viene, que a pesar de las dificultades que todo el mundo sabe, pues ya empezaremos con ciclos de conferencias, de charlas y un poco empezará a andar la Academia desde el punto de vista científico. La Academia va cogiendo forma poco a poco, dada la situación por la que atravesamos, pero sin pausa, porque ahora más que nunca importa la excelencia en la asistencia y demuestra el por qué es tan importante la investigación en el ámbito de la enfermería. Acuden niños que han sido derivados por sus pediatras, también aulas enteras por el caso positivo de uno de sus compañeros. Todos ellos vienen acompañados por sus padres para realizarse la PCR y lo hacen en un entorno muy especial. Estamos hablando de PequeCovid. La realización de las PCR en la población infantil ha aumentado, tanto que en Castellón se ha instalado un espacio para la toma de muestras dirigido exclusivamente a pacientes pediátricos y en edad escolar no universitaria. La unidad, que se llama PequeCovid, se divide en dos secciones. La sección PequeCovid, en la que los pediatras de los diferentes centros de salud nos envían niños para hacer muestras, y la sección ColeCovid, que es a final de la mañana, cuando en un centro educativo hay un brote y hay que de momento a 20 niños, 25 niños, profesores, ayudantes de comedor, etcétera, etcétera, hacerle todo el mundo la muestra, se hace aquí también. Gracias a este espacio, los niños pasan el trámite de una manera más tranquila y los profesionales toman la muestra con mayor facilidad. La toma de muestras, además, permite un ambiente y una atención acorde a la edad pediátrica. Todos los detalles se han cuidado y tenido en cuenta, pero algunos de los niños, como es lógico, no pueden vencer al miedo. Hay niños que muy bien, porque vienen tan asustados que ni siquiera se mueven de los asustados que vienen, otros que ya son más mayores y ya de por sí se portan bien, y hay algunos que vienen ya negados desde casa. Supone una forma de desatascar pediatría en atención primaria, una manera de quitarle impacto a los niños que se enfrentan a una prueba invasiva y una muestra más de cómo enfermería se preocupa por el bienestar de la población. Al año, casi 2.000 familias en España pasan por un duelo perinatal y son más de 2 millones y medio las muertes perinatales que se producen en el mundo. Datos ante los cuales enfermería pone el foco en la necesidad de abordar este proceso tan doloroso para muchas familias. A consecuencia del Día Internacional del Duelo Perinatal, el pasado 15 de octubre, el Colegio de Enfermería de Alicante celebró una jornada con el nombre La Muerte y el Duelo Perinatal, mejorando los cuidados y aumentando la conciencia social para dar visibilidad a este proceso. Aprender a acompañar a estas familias, aprender a compartir con ellas el dolor y hacerles pasar esta etapa difícil pero necesaria para volver a retomar la vida, es importante capacitarnos nosotros para poder ayudar. El acompañamiento de enfermería en el duelo perinatal es esencial para que las familias se sientan arropadas y comprendidas, así como dotarlas de herramientas para hacer frente a esta pérdida. El acompañamiento en el duelo perinatal también comprende el apoyo en los diferentes grupos que existen. Son personas que se unen para compartir experiencias. Entonces las mujeres y las parejas que han tenido una pérdida perinatal realmente les ayuda bastante. Son competencias en las que enfermería debe recibir formación en la universidad. Esta es una de las razones por las cuales las matronas alicantinas celebran y se interesan por jornadas como esta. Muchas profesionales han recibido formación fuera de las aulas. A partir de ahí empezamos a buscar más información en guías de prácticas clínicas, libros, documentales... Cómo se mueve un interés que se te despierta al ver que este ámbito se trabaja muy poco en las universidades, a la hora de la especialidad de matrona. Si empezamos a formarnos mejor todos, somos agentes del cambio allá donde trabajemos y somos la semillita que va a hacer que poco a poco las prácticas mejoren. Formación, acompañamiento y cuidado enfermero de lo que no deja de ser una pérdida afectiva como en otros casos y cuya intensidad no debe limitarla una sociedad que quizás necesite más empatía y conocimiento en este proceso y en el que enfermería trabaja a fondo para garantizar la salud de las personas. Y nosotros volvemos en noviembre, cuando esperamos que los casos por coronavirus comiencen a remitir. Hasta ese entonces, hagan caso de los consejos de enfermería. Nos vemos en noviembre.